¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! 5, 4, 3, 2, 1, con ustedes el Himno Nacional de Colombia. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1, ya estamos disfrutando del partido. Perú contra Colombia. Yotun, Carrillo. Carrillo, corre libre por el costado. Sánchez Barrios Pica el balón Cueva Carrillo Abram Trauco Cuadrado El arquero toma la pelota Lerma Un espectáculo muy pobre hasta el momento Escaso de emociones La saca lejos, bien lejos Lerma La juega hacia la banda Largo y al espacio Atención, pelota al área Santa María Corzo Tira un pase largo al vacío Que bien se desmarcó por afuera Carrillo Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Lerma La juega por la derecha Bien por la defensa Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Barrios Barrios Lerma Barrios Lerma Lerma Busca atacar por el lateral La entrada es dura El árbitro da tiro libre No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Firme y atento para despejar Cuadrado Cuadrado Abre el juego por la izquierda Allí va Directo al área Esto es saque de banda Se eleva y cabecea No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Flores Traba lucha y gana El balón Mira el reloj y marca ¿Qué marca? Que se ha terminado Esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Ha sido una primera parte Bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda Guerrero Fue un poquito fuerte Atrapada esa pelota Es infracción Sánchez Revienta el peligro y la saca violentamente La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Cuadrado Cuadrado Barrios Gran pase El balón abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia Saque de arco Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso de este delantero Decide abrirla por la derecha Cardona Y el árbitro la cobra Estiro libre Estiro libre Cuidado Cuidado que puede terminar en gol Abre el juego Y lateraliza el ataque Magnífico lo que hizo Tapia Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento Y los arqueros Han sido testigos privilegiados Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan el cero Gran pase a través de la defensa Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Envío largo del arquero Corso Shotun La tira lejos de su campo Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Shotun Pase largo al hueco Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Borre La juega larga por afuera Cuadrado Camisazo terrible Lynch en esta vez Gol Gol Que golpe para el equipo contrario Tremendo No sé si hay tiempo para algo más El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Perfecto lo que hizo Siguió atento a la jugada Y madrugó a todos El partido está 1 a 0 El mayor peligro que enfrentan Es el cansancio No pueden bajar el ritmo Tapia Flores Queda poco para el final Y sigue ganando por 1 a 0 Se tira con todo barrer Recupera la posesión de la pelota En su propio campo Cuadrado Va duro bajo con esa barrida Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Todo el banco pide la hora Como lo sufren Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Es cierto Pero realmente ganaron bien ¿Qué comentarios Tenés del encuentro para hoy, Diego? Colombia Hizo valer su superioridad En los momentos claves Dio la sensación De que todo el tiempo Tenía el control del partido Aceleró cuando lo necesitaba Y con eso le alcanzó ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso Gracias amigos Por su compañía Nos despedimos Junto a Diego La Torre Soy Rodolfo de Paoli ¡Chau chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!